El tema del autodespacho, vamos a tratar de obviamente seguir este alineamiento. Creemos que el autodespacho funciona en el resto del mundo. Nosotros no vamos hacia donde va el mundo, sino que vamos hacia donde ya está el mundo. Entonces, el autodespacho va seguramente a funcionar. Si bien hay que ver todo un trasfondo que tiene esto de poner las máquinas autodespacho, seguramente se va a iniciar con uno de los surtidores de autodespacho, lo demás de forma tradicional, para ir haciendo docencia con la gente. También hay que ver cuestiones legales y acomodar obviamente los surtidores para que sean autodespachos. Esto va a ser algo que va a pasar en el corto y mediano plazo con un surtidor y el personal se va a encargar seguramente de capacitar a la gente para realizar el autodespacho. Como un balance del año, realmente el sector está muy crítico, con 11 meses consecutivos de baja de ventas, que no se ve un repunte al corto plazo. Realmente, bueno, uno hoy tiene que pensar en bajar los costos, en ser más eficientes y creemos que también una de las formas de cambiar la estación de servicio y brindar algún otro tipo de concepto dentro de nuestra estación de servicio va a ser el autodespacho.